Los dos viajes que cambiaron la historia de la leche en España, el país. Ambas han madurado a la par, una contribuyendo al desarrollo de la otra. Hoy la industria ofrece una variedad de productos lácteos inimaginable hace cinco décadas, cuando calidad pascual entró en el sector. Entonces nadie hablaba de uperización, ni de transporte refrigerado y mucho menos de envases revolucionarios como el tetrabric aséptico. Elementos que en la actualidad son imprescindibles para llevar la leche a las mesas y neveras de toda España. Antes del establecimiento de estos procesos había que vender la leche rápido para que no se estropeara, lo que impedía cualquier intento de crecimiento o expansión del negocio. La primera máquina uperizadora de España se instaló en la factoría de leche pascual en Aranda de Duero. Una empresa que fabricaba estas máquinas había enviado el primer uperizador a una central lechera de Berna, así que el empresario viajó hasta Suiza para conocer su funcionamiento. Aquel viaje marcó el camino de la leche de larga duración en España. El director de la caja de ahorros de Burgos confió en él en 1969, tras años como representante de conservas y bebidas, para hacerse cargo de una pequeña cooperativa de leche en quiebra. Ya aprenderá usted, recordaría siempre el empresario, fallecido en 2006 que le dijo el director de la caja. Poco después también se incorporaron, como socios, sus hermanos y, en cuestión de una década, este segoviano afincado en Aranda de Duero desde niño construyó una de las corporaciones alimentarias más conocidas de España. El empresario viajó a Suecia para conocer de primera mano el envase de cartón reforzado con capas de aluminio que Tetra Pak había desarrollado en colaboración con otras compañías lecheras. Los bricks defectuosos provocaban que la leche llegase cortada a las tiendas más alejadas de Aranda, un fallo que se fue subsanando mediante la práctica de ensayo y error.